Los más influyentes 2024 Nominados Categoría Mejor Concejal de Municipios Básicos de Santander Sergio Enrique Rueda Rueda, Concejal de Zapatoque Freddy Omar Muñoz Daza, Concejal de Pinchote Ariel Zúñiga Belandia, Concejal de Chima Leonardo Fabio Mora Medina, Concejal de Santa Elena de Lopón Juan Sebastián Mota Carreño, Concejal de Galán Arturo Galvis Guevara, Concejal de Cabrera Nominados Categoría Mejor Concejal de Municipios Básicos de Santander Los más influyentes 2024